IDENTIDAD ARTES y es profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchas gracias. Pues muy agradecido por la invitación y muy contento de estar en mi ciudad natal. Pues muchas gracias por esta entrevista que vamos a tener hoy y donde vamos a hablar un poco sobre música. Antonio es especialista en música virreinal y hoy nos va a hablar un poco acerca de esta música que acercándose la temporada decembrina solemos escuchar no solo en México sino también en muchas otras partes del mundo. Entonces platícanos un poco, Antonio, ¿cómo se da este tipo de música de género que nosotros conocemos mucho en esta temporada? Sí, creo que hay que remitirnos al sentido de que exista música dedicada justamente al nacimiento de Cristo y a la preparación para el nacimiento de Cristo. Desde los primeros tiempos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana, se estructura lo que conocemos como el calendario litúrgico o el ciclo litúrgico que tiene dos grandes temporadas que giran en torno a la vida de Cristo. La temporada de cuaresma, que conmemora la pasión y muerte de Cristo y que pues obviamente hay toda una serie de cantos y sonoridades que tienen que ver con la preparación y con la vivencia, con la meditación acerca de la pasión y muerte de Cristo. Y la otra grande temporada, pues es la temporada de atiento y navidad que conmemora el nacimiento de Cristo. Un misterio muy grande de las creencias cristianas, pues tiene que ver con la encarnación de Cristo. Cuando Dios nace en el mundo, se encarna y por lo tanto, pues es lo que se... En eso se sustenta en gran medida la creencia cristiana en general. Y, pues bueno, en torno a estas grandes temporadas, pues se articula una serie de cantos y de sonoridades. Algunas de ellas tienen que ver con lo que conocemos como la liturgia, que es, digamos, el culto oficial dirigido por los sacerdotes, por los ministros. Pero también existe la vertiente que podríamos considerar popular, que tiene que ver con la devoción. Por eso también hablamos de música devocional. Durante, desde el siglo V hasta la década de 1970, la liturgia se daba en latín. Es el culto oficial, ¿no? La lengua oficial de la iglesia, pues era en latín. Pero al mismo tiempo, había esta vertiente devocional, popular, que pretendía traducir esa liturgia de alguna manera, hacerla más cercana al pueblo. Y, por lo tanto, pues también surgen una serie de cantos, de sonoridades que van dirigidas a crear una relación mucho más directa, mucho más estrecha con los fieles. Y, por lo tanto, pues estas canciones están cantadas en las lenguas vulgares, ¿no? Como se les llamaba, que son las lenguas que habla la gente, las lenguas que entiende la gente, ¿no? Entonces, esta parte devocional es un complemento de la liturgia, ¿no? En general, eso sería. Ok. Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué has encontrado? ¿Has encontrado alguna diferencia significativa con este tipo de música en México o en la Nueva España o en alguna época en particular? Sí, yo estuve centrando mis investigaciones en el periodo virreinal y últimamente, pues me he cargado también a revisar algunas de las tradiciones vivas, porque yo encuentro puentes entre el pasado y el presente, ¿no? En cuestión de música litúrgica, por ejemplo, pues he estado sobre todo en contacto con los papeles de música que existen en la Catedral de México. Ha sido un poco difícil, y ahora ya no oigo yo en Morelia, ha sido un poco difícil trabajar con la música que está en el archivo musical de la Catedral de Morelia, por ejemplo. Pero en la Ciudad de México sí he tenido oportunidad de trabajar con los cantorales y de trabajar con los papeles de música, lo que ahora genéricamente conocemos como partituras. Y uno puede encontrar música de ese culto oficial en ambos soportes, ¿no? En los cantorales uno encuentra canto llano, que es lo que se le conocía en ese momento, ahora genéricamente le conocemos como canto gregoriano, ¿no? Y entonces uno encuentra que hay cantorales que tienen música para la liturgia que está relacionada con el adviento, con la preparación para la Navidad, y propiamente para la Navidad existe pues el oficio para el día de Navidad, ¿no? Hay unas antífonas muy interesantes, se conocen como las antífonas de la O, que comienzan el 17 de diciembre, por ejemplo, y que son antífonas en latín, ¿no? Y que se llaman de la O porque empiezan con O, ¿no? Y entonces, O sabiduría, O Señor poderoso, ¿no? Que van como invocando, digamos, a Cristo antes de su nacimiento, ¿no? Es bien interesante porque yo te decía hace rato que hay un complemento entre la liturgia y la devoción, entonces a nivel litúrgico son estas antífonas que están cantadas en el oficio, lo que se conocía como el oficio divino o las horas canónicas, y que, bueno, están en latín, pero al mismo tiempo vemos que surgen ya, por ejemplo, en el contexto nuevo hispano, las posadas que también empiezan el mismo día, ¿no? Y que también son días de preparación que van haciendo entrar a la gente en meditación sobre este, pues, importante festividad que es el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces encontramos este tipo de complemento, por un lado, esta liturgia en latín, una serie de cantos y, por otro lado, los cantos populares que aludan a esto. También encontramos, a nivel intermedio, los investigadores han hablado de algunos géneros paralitúrgicos, en donde está el villancico, por ejemplo, ¿no? Y entonces este asunto del villancico es muy interesante. Ahora le llamamos villancico a cualquier canto popular de Navidad, ¿no? Pero entre los siglos XVI, finales del XV, XVI, hasta el siglo XVIII, está en boga en todo el ámbito hispánico este género poético-musical conocido como villancico, que en realidad en ese momento no está dedicado exclusivamente a la Navidad. Hay villancicos que están dedicados al Corpus Christi, o hay villancicos que se hacen incluso, bueno, para otras fiestas litúrgicas, pero también es interesante que hay villancicos para otro tipo de acontecimientos, por ejemplo, para la ceremonia de profesión de una religiosa, ¿no? Entonces, en realidad son géneros poético-musicales que vienen de algunas formas que estaban en boga ya en la Baja Edad Media y que, bueno, generalmente se caracterizan porque tienen un estribillo y tienen coplas, ¿no? Y son muy interesantes, bueno, sí hay algunas, muchas dedicadas a la Navidad en realidad y son muy interesantes, hay de diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que son más serios y hay otros que han sido caracterizados como villancicos de remedo, ¿no? Porque están de alguna manera remedando, imitando el habla incluso de algunos grupos populares, ¿no? Es bien interesante, entre los más famosos que han sido grabados son, por ejemplo, los villancicos de negro, ¿no? Que también les llamaban guineos, ¿no? Que entonces un poco están imitando la manera de hablar de la población africana y afrodescendiente que están no solamente en condición de esclavos, también hay muchos negros y mulatos libres, ¿no? Que se están dedicando a diferentes oficios, pero que en estos villancicos es bien interesante porque son el equivalente a las pastorelas, ¿no? De repente ellos están hablando entre ellos de que van a ir a adorar al niño dios y entonces muchas veces se menciona la música, el baile, ¿no? Una cultura en realidad muy jocosa de la que están hablando para ir a adorar al niño, ¿no? Pero también existen los villancicos en mestizo o en indio, ¿no? Que están hablando, están tratando de imitar el habla de la población indígena. Pero no solamente, también hay villancicos, por ejemplo, de estudiantes, ¿no? Y entonces pues son también los estudiantes que están echando relajo, diríamos ahora coloquialmente, ¿no? Pero que están hablando de eso, de que todo gira en torno a ir a adorar al niño dios, ¿no? O hay otros que están dedicados, por ejemplo, a grupos que también se consideraban populares de alguna manera en el ámbito hispánico, como incluso los gallegos, por ejemplo, ¿no? Que sigue habiendo una representación en España como de que Galicia es la parte más rural, ¿no? Y entonces están tratando de imitar, no es casual que ahora existan los chistes de gallegos, ¿no? En realidad quizá de ahí viene un poco el asunto, pero es en el marco de la liturgia, sobre todo de una de las horas canónicas que era muy importante, que eran los maitines, pues toda la liturgia era en latín, pero había ese momento de los responsorios que en lugar de cantar el responsorio en latín, se cantaban los villancicos, que además eran teatralizados, ¿no? Muy posiblemente los cantores de la capilla, de la catedral, por ejemplo, se caracterizaban de alguna manera para cantar estos, y seguramente hacían ademanes para actuar, lo que estaban cantando. Y esa era una de las estrategias para atraer a los fieles, a los maitines de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que, pues, la doctora Anastasia Koutitskaya, de aquí de la UNAM Morelia, ha estudiado esto, tiene un artículo sobre los villancicos y sus oyentes, ¿no? Pensamos en esos géneros, pero no pensamos, pues, en el pueblo que se reúne, toda la ciudad, que no es la catedral, es el centro simbólico y social de la ciudad. Toda la gente está reunida esa noche para presenciar la liturgia, pero, pues, atraídos en gran medida por los villancicos, ¿no? Pues, qué interesante es esto para nuestro público. Quiere decir esto entonces que ya, pues, en muchos, en el cancionero español, ¿no? Debe de haber todo este género y que, además, en México, en la época novohispana, pues, da lugar, ¿no?, como muchas manifestaciones culturales a una fusión, ¿no?, cultural y étnica de todos los grupos, ¿no?, que vivían en México. ¿Tú has encontrado algún, alguna partitura en especial que pertenezca a alguien propiamente de la Nueva España? Sí, sabemos que, por ejemplo, en las catedrales existía la figura del maestro de capilla. Se llamaba capilla musical el conjunto de músicos que ahora le diríamos orquesta, digamos. En la capilla musical está integrada por cantores de polifonía, a diferencia, bueno, existe también el coro, que cantan el canto llano, ¿no?, el canto monódico, ahora le llamamos canto regoriano, ¿no? Y existe este conjunto que está integrado por cantores de polifonía y por instrumentistas, ¿no? Los instrumentos van cambiando. En el siglo XVI son, sobre todo, instrumentos de viento, como la chirimía, el bajón y otros, ¿no? Y vemos en el siglo XVIII ya una música muy italianizada, donde los violines, los conjuntos de cuerdas, pues, están muy presentes, pero también la trompa, los timbales, ¿no? Es, en realidad, una música muy cercana a lo que se usa también en el coliseo y en los teatros, no solamente en la Nueva España, sino en Europa, ¿no? Entonces hay quienes se quejan en ese momento porque dicen que es música muy teatral, ¿no?, que está penetrando la música profana en la iglesia. Y eso, en realidad, es una discusión que viene desde la Edad Media, ¿no? Y entonces los maestros de capilla, entre sus obligaciones, pues, era componer los villancicos o buscarlos, ¿no? Entonces, a veces ellos componen, a veces, en realidad, pues, hacen intercambio con otros maestros de capilla, ¿no? Y no siempre ellos componen las letras. A veces también existe la figura del poeta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, conocemos villancicos de Sor Juana, ¿no? Sor Juana compone las letras y el maestro de capilla le pone la música. Es solamente un ejemplo, pero en realidad, pues, hay muchos otros personajes que no son bastante desconocidos todavía, pero que están componiendo villancicos. Claro, pues, es un universo. Yo creo que tendremos que continuar esta charla en otro momento. El tiempo se va, pues, muy rápido. Pero, bueno, para ir cerrando, no sé si quieras agregar algo, Antonio. Sí, que también existen otras tradiciones todavía vivas, ¿no? Como, por ejemplo, el canto de las pastorelas. Esto posiblemente todavía existe en Michoacán, se tiene que investigar. Pero, por ejemplo, sí se ha investigado el asunto de las pastorelas cantadas en la región lagunera, donde está también el canto cardenche, que son polifonías de tradición oral muy interesantes, a las que no se les ha prestado todavía la debida atención. Entonces, yo creo que tenemos un patrimonio muy rico de cantos relacionados con el Adviento y la Navidad. Y los investigadores tendríamos que estar registrando, investigando este tipo de manifestaciones culturales. Pues, es un universo, como lo hemos dicho. Pues, te agradecemos. Agradecemos también la atención del público que ha escuchado esta transmisión. Y los invitamos a que sigan escuchando cada uno de los episodios de esta serie que se llama Identidad Artes. Y, bueno, pues, te agradecemos mucho, Antonio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y, pues, es un gusto colaborar con ustedes. Gracias. Michoacán. Honestidad y trabajo.